hoy vamos a estar realizando este hermoso vestido como pueden ver ahí es súper precioso y este vestido se realiza sin molde lo primero que vamos a hacer es medir a nuestra princesa y le vamos a agregar 20 centímetros en este caso lo que yo hice fue agregar 30 centímetros porque lo quería más arruchadito si no lo fuera realizado de 50 centímetros esto va a depender de gustos y del largo yo lo realicé de 36 centímetros como pueden ver ahí ya que lo tengamos marcado lo que debemos hacer es cortar vamos a cortar todo lo que nosotros medimos utilicé una goma de 47 centímetros y de 3 centímetros y estas pequeñas van a ser para los tirantes luego vamos a recortar dos tiras súper larga de 37 centímetros y de 9 de ancho acá pueden combinarla con la misma tela del vestido o como ustedes quieran eso es de gusto y de preferencia luego vamos a hacer unas tiras a lo que de nuestra tela en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a unirla para que me quede largo y pueda quedar ese ruchado en la parte de abajo súper súper bonito luego vamos a coser en zig zag las partes que les estoy mostrando para que quede mejor así como lo pueden ver ahí ya que esta tela como que se deshilacha acá estaba uniendo las dos tiras largas amarilla y luego vamos a doblar y vamos a pasar puntada recta pero floja o lo podemos coser a mano como se nos haga más fácil yo lo había cosido en la máquina pero se me reventó luego lo tuve que hacer a mano acá hay que hacerlo con mucha paciencia para que todo nos quede bien luego vamos a colocarlo en el vestidito ir acomodándolo para que el fruncido nos quede igual y nos quede bonito porque si no lo hacemos con mucha paciencia pues nos va a quedar un lado más fruncido que otros vamos a colocar los alfileres para que a la hora de coser nos queda así como pueden ver acá en la parte de arriba vamos a marcar 6 centímetros y luego vamos a marcar hacer una línea recta de 3 centímetros y vamos a esconder esa costura que tenemos ahí yo si no la dejamos así como nosotros queramos en la parte de arriba vamos a dejar para que se vea esa pestañita preciosa y aquí lo que yo hice fue marcar para no confundirme y me recto y poder hacer las cosas como deben de ser ustedes tienen que hacerlo con mucha paciencia así de esta manera nos debe de quedar y luego vamos a pasar nuestro elástico por el agujerito que dejé pasamos y vamos arruchando estirando súper bien la tela como pueden ver ahí quedó súper lindo y mire cómo se ve esa pestañita en la parte de arriba se ve súper precioso mientras más ancho utilicemos nuestra goma mejor se va a ver ahora lo que vamos a hacer es unir y así de esta manera nos está quedando en nuestro vestidito ahora vamos a hacer los tirantes yo creo que en el vídeo lo estoy explicando mejor que como se lo estoy explicando acá por vos bueno acá ya hemos cosido vamos a voltear la estirita con ese ganchito luego vamos a planchar para que nos quede mejor acabado y luego vamos a medir nuestro elástico es de 1.5 centímetros yo lo que hice fue marcarlo para irme recto por esa línea y que queden las dos pestañitas bien fruncidas bien bonita así de esa manera luego vamos a pasar nuestro elástico por ese canal hito que dejamos y así de precioso nos quedan nuestros tirantes ahora lo que vamos a medir dónde queremos las tiritas en nuestro vestido así nos va a quedar de precioso espero que les haya gustado este vídeo y que me haya entendido cualquier dudita me lo pueden dejar acá bajito en los comentarios y que más vídeos quieren ver